¡Esto es el Podcast Guerrero! Y el segundo es un jugador que tiene un temple fuerte, parece que siempre está enojado. Dilo, dilo. Siempre parece que estoy enojado, pero así me hizo mi mamá. Ahorita platicamos de eso porque hay muchas preguntas alrededor de cómo es Javi Correa. ¿Sí? Sí, claro. Entonces ahorita tú nos vas a contar algunas cosas. Le vas a sacar los traficientes. Sí, me puede desmenuzar un poquito, pero... A ver, luego los entrevistan y no es un medio donde puedan ver cómo son ustedes en realidad y luego vemos cosas totalmente diferentes. O luego en la cancha ustedes se convierten en otra persona y están concentrados y se desarrollan en un ritmo diferente, ¿sabes? Yo creo que sí. La vida nuestra, fuera de lo que es el fútbol, es totalmente... o nuestra personalidad es totalmente diferente. Este es nuestro trabajo y lo hacemos de manera tan profesional que obviamente lo hacemos muy, muy serio. Pero después, fuera de lo que es el fútbol, somos completamente diferentes. Lo que pasa es que después, esa es la parte que menos se ve, ¿no? Después creo que fuera de la cancha, somos muy familiares los dos, somos muy... y ya somos amigos porque prácticamente estamos casi todos los días juntos, entonces... Ese es el lado que no se ve, pero sí que en la cancha... Creo que a todo jugador le sale esa personalidad, ¿no? Que necesita, ¿no? Para jugar. Escuchar a la visión Santista, se identifica mucho contigo y también batallan con la idea de tu carácter, ¿sabes? Es decir, luego... Yo sé que cuando... Digo, nosotros los vemos seguidos, ¿sabes? Y luego podemos verlos en su faceta de jugar o esto... Pero cuando pita el árbitro inicial, ustedes se transforman y tú te transformas más y te conviertes en un jugador que te... Que te pegas mucho al partido y reaccionan mucho a los impulsos, ¿no? Eso es lo que por ahí me traiciona mucho, ¿cierto? El impulso. Sí. Ser impulsivo, no pensar, no... No hacer algo por conveniencia o por... Siempre hago porque... Lo siento. Pero que eres como muy miserable. Claro. Sí. No te voy a dar nada que no sienta, no te voy a hacer nada que no sienta. Cuando me salió a abrazar a la gente, lo hice porque lo sentí. No es porque quise ganar algo ni quedar bien con nadie. Sino que lo sentí en ese momento. Y siempre voy a hacer cosas que siento. No... No me manejo en mi vida en personal y en mi casa también. Siempre soy del legado. Mis hijos hagan las cosas cuando las sientan. Sí. Si no las sientan, no las hagan porque la van a hacer mal. A ver, te voy a decir una cosa. Luego el aficionado... Yo veo mucho los comentarios y dicen... Alguien como Javi Correa siempre en mi equipo. Alguien que le tone así y que lleve esas emociones a ese límite. Les gusta, ¿no? No sé, pregúntele a ellos. Pero yo trato de... ¿Está padre tener a Javi en tu equipo? A mí dámelo. Sí. A mí dámelo. Después... A mí dámelo siempre jugar con personalidad. Después... Podemos... Errar 300 goles o hacer 300 goles. Pero... Creo que la personalidad te da... Te da gran parte de lo que... De lo que un partido y un torneo te pide. En los momentos buenos y en los momentos malos. Ahora creo que en el momento que estamos nosotros... Que estamos ahí... Jugadores como Javi te pueden hacer la diferencia por eso. Por la personalidad. Porque el momento no pesa y... Más allá que va en un partido de fútbol y lo tenemos que vivir de esa manera. Pero bueno... Eh... Se juegan muchas cosas y... Y siempre... Jugadores así son los que necesitamos obviamente. Nada. Nosotros... Hicimos una... Linda amistad con... Tanto con Javi como con la familia y... Y nos juntamos a comer seguido. Pero bueno... También concentramos juntos. O sea... Estuve más con él que... Que con mi novia en mi casa. Así que... Que pasamos mucho tiempo juntos y... Y la verdad que la pasamos bien porque somos de... De la misma ciudad y compartimos la misma costumbre. Y escuchamos la misma música. Entonces eso también te... Te ayuda a tener una buena relación. ¿Quién es el bueno para el asado? No. La parrilla. ¿Sí? Sí. ¿Qué te gusta hacer? Todo. Esto lo hablé con un psicólogo obviamente. Porque uno no viene capacitado para... Ok. Para darse cuenta de todas las cosas. O todas las facetas que tiene uno. Siendo jugador. Y no vivir todo el día como jugador. Claro. Entonces... Cuando salgo de acá trato de no vivir como jugador. Trato de vivir como... Papá. Como esposo. Como amigo. Eh... Me relajo un poco más. Porque acá capaz que no me voy a reír. Me voy a tirar al piso. Voy a gritar. Y en mi casa no. Totalmente distinto. Tomo mate. Juego con mis hijos. Y trato de ser otra... Otra faceta. Que por ahí nos cuesta. Porque cuando las cosas no te salen acá adentro. Es muy difícil despegarse tan rápido. Pero trato que sea... Que sea así. ¿Y cuál es la música que les gusta? Porque ya dijeron que tienen ese gusto en común. Cuarteto. ¿Reggaetón? No, cuarteto. ¿Cuarteto? Sí, cuarteto. ¿Cumbia villera? Un poco. No, un poquito. Poquito. Nosotros cuando nos concentramos, viajamos, siempre cuarteto. Cuarteto, sí. Que es la música típica de Córdoba que somos nosotros. Ya. Pero siempre cuarteto. Siempre. ¿Y eso fue lo que te metió a aprender piano? Toco el piano de que tengo 10 años. Pero... No, no era tanto por eso. Aprendí porque me gustaba, pero no era un... Que esa música en especial. Yo tenía mi bandita, vaya chico. Tenía mi bandita de cumbia. Tenía mi bandita de cumbia. ¿No te la conté? No. ¿Cómo se llamaba? El triunfo. Tenía mi bandita de cumbia. ¿Hay videos o algo de eso? Hay videos en YouTube. Poner... 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 Poner triunfo. El triunfo. Y el nombre de mi ciudad, que es La Baulalle. Y te aparecen. Tocaba en la escuela. Bruneta juega en el órgano. Bruneta, Pedro. La batería. Quevedo juega. Ignacio en el Guiro. Guzmanino en el Guiro. López Arran, cantante. Y empezó a hablar del cantante. Saludos a ellos. He escuchado. Sí, no. Con varios... O sea, no tengo más contacto, pero sí. Uno era mi hermano. Ajá. Y el otro el que canta. Fue era mi hermano, ¿no? Sí, mi hermano juega. Sí, mi hermano juega. Y el otro era un amigo mío. Un hermano para mí que cantaba. Aquí está el video. ¿Me veas allá atrás tomando el piano? Sí, sí. Sí, sí. Y en qué momento nace... En qué momento de su vida dicen... Voy a ser futbolista. En qué momento se inclinan tal cual le dicen... Lo empiezan a tomar como muy, muy, muy en serio, ¿sabes? Yo... Siempre, siempre. O sea, tenía en la cabeza que iba a ser futbolista, pero no profesional. O sea, que yo iba... Que yo iba a jugar al fútbol. Lo tenía clarísimo. Pero... Después profesional, no. Porque sí me fui de muy chico de mi casa. Pero no era consciente yo que era para llegar a jugar. Recién sos consciente a los 15, 16, 17 años que empezaba a ver que el equipo primero que a veces va a entrenar. Pero vos te vas a los 10 años, 11, y no sos consciente que te va para el día de mañana a jugar en primera y ser profesional. Lo que pasa es que yo lo viví muy rápido. No tuve que hacer el sacrificio o tener la valentía que tuvo Juan desde chico irse de su casa. Pero... Pero sí tuve que tomar una decisión porque no me gustaba la escuela. Ok. No soy ejemplo para los chicos. No escuchen esto, por favor. Pero yo a los 13 años no quise más la escuela. Me aburría. No me gustaba. En serio. Tú nada más querías estar con el balón. Y con mis amigos, porque siempre me junté con gente más grande. Sí. Y... Y nada. Mi mamá me dijo, bueno, si te gusta el fútbol, dale. Porque si no tienes que trabajar como tu papá. Que el papá, el trabajo de mi papá es honroso pero sacrificado. Ok. Es fontanero y se levantaba a las 7 y volvía a las 7. Y echó miedo de las manos. Me dijo, si no es ahí, es acá. Entonces yo me enfoqué a lo que iba, al fútbol. Hice 13, 14 en básica. Y ya a los 15 me empezaron a subir con el plantel profesional. Y ahí sí eras disciplinado, porque también el fútbol requiere su disciplina de estar entrenando. No, pero sí me sucedía más frecuentemente este tema de ser espontáneo y decir y confrontar. Porque por ahí, cuando sos chico, no te enseñan cómo se maneja un plantel profesional. No te dicen qué se puede decir, qué no se puede decir. Sí. Aprende mientras te va chocando. Claro. Y yo choca todo el tiempo, porque siempre digo las cosas. Y esa experiencia que ya tienes, que ahora te toca convivir con los chicos de fuerzas básicas que ya entrenan con ustedes, se van de pretemporada, ya concentran con ustedes, ¿lo compartes? Sí, mucho. Por ahí uno no quiere ser cansador, porque siempre la opinión de un compañero te pega más que la de un entrenador. Nosotros tratamos de decirle a Chava o a Medina, a Yair, cosas que sabemos que le van a pasar. Porque sí te va a pasar. Sí te va a pasar hoy, mañana, en este partido, en el otro. Te va a pasar. Y es cuando más fuerte tienes que estar acá. Más fuerte. Porque ahora esta situación es para eso, para lo fuerte. Sí. Y necesitamos de eso. De que cualquier cosita que te digan no te muevas, ¿no? Sí, es presión y exigencia, claro. Porque la presión la tiene un loco que no tiene para comer a los hijos o que tiene que hacer algo urgente con la familia. Eso es presión. Nosotros no tenemos que sentir presión. Tenemos que sentir responsabilidad de lo que hacemos. De demostrar. De demostrar a la gente que sí queremos estar acá. De demostrar que nos gusta estar acá. Porque a todo el mundo nos gusta estar acá. Pero hay que demostrarlo. No es que nosotros tenemos la presión. O sea, a mí en lo personal le pasa igual que Javi. Vos tenés opciones. O sos un fenómeno o sos el peor jugador de la historia. Porque es el mundo del fútbol. Y nosotros entendemos a la gente, pero 100%. Si yo fuera aficionado. Hoy soy hincha de santo porque hay club que defiendo. Pero si yo fuera un aficionado, también me enojaría y putearía si no ganamos. Porque es lo normal. Y es lo lógico. Lo que pasa es que nosotros, atrás también tenemos una familia. Tenemos una madre, un padre. En nuestro caso los tenemos... No los vemos. Los vemos una vez al año. O dos veces al año. Y es más... Por ahí el momento... Por ahí de... No te digo enojo. Pero sí de no jugar con esa presión. Es por ello, ¿no? Porque... Mi mamá a veces me llama... La otra vez me llamaba. ¿Cuándo fue? Perdimos con Toluca, creo. Porque nos puteaban en las redes. Para no decir... Pero estaba triste. Porque... Yo no veo. Yo, tío, la verdad no veo nada. Pero la familia ve. O el hermano ve. En las redes. O sea, uno se pone mal solo por la familia. Porque yo sé que funciona así el fútbol. Es lo que dice Javi. Ganamos tres partidos y vamos a ser los mejores. Y la gente nos va a querer muchísimo. Y nos va a alentar. Y perdemos. Y si perdemos tres o cuatro partidos seguidos... Es obvio que va a haber un fastidio. Pero es normal. Y entendemos. Pero es más que todo por la familia, ¿no? Porque... Son los que sufren más que nosotros. Y... Y es por eso un poco. Pero la presión creo que es lo que dice Javi. No... No nos tiene que... No tiene que... Yo digo siempre que es un partido de fútbol y vas a ganar o vas a perder. Después están la forma y la responsabilidad que uno tiene con el club. Pero... Que todo por nosotros. Y no porque los que más consumen esas cosas son ellos. Estabas en Italia y de repente llegó un día la posibilidad de jugar en México. ¿Cuál fue tu primer pensamiento que pasó por aquí? ¿Sabes? No. Son oportunidades. Siempre digo que son oportunidades. Eh... Quizá el último año allá en Italia no... Me costó... Eh... Eh... Muchas cosas, ¿no? Pero... Que no son para hablar acá. Pero sí... Ajá. Creo que... Que fue una oportunidad que surgió y... Y... Y la tomé... Como siempre digo, la... La tomé porque me parecía algo... Muy lindo y... Una oportunidad linda y... Y estoy muy contento, como te dije recién. Tú ya conocías Santos Laguna. Un día también te dijeron... ¿Sabes qué? Existe... Existe este momento. Yo me junté con Dante y Braulio. Sí. En un café en Buenos Aires. Yo estaba viviendo en Buenos Aires. Sí. Y me preguntaron... Porque creo que... Fue la pregunta más acertada... Que me hicieron. ¿Tenés ganas? Porque si no tenés ganas... Para mí... No. Ya no arranca mal. Y le dije... Yo soy 100% de Santos Laguna. Si yo... Ustedes me dieron la posibilidad... Si quieren que vuelva, yo vuelvo... Y... Estoy al 100%. Para lo que me digan. Y... Y ahí nació todo. Y le fui y le dije a mi señora... ¿Sabes qué? No vamos a volver. Regresamos. Sí. Y ella contenta, feliz. Los chicos también. Claro. Entonces a uno se le hace más fácil. Cuando la familia dice que sí... Se hace más fácil. Sí. ¿Qué tiene la Laguna? Que... Tu familia se adoptó muy bien la primera vez. Vuelven y vienen felices. Y así hay muchos jugadores extranjeros que... Se retiran y se quedan a vivir aquí. ¿Qué tiene la Laguna? Que... Es cómodo. La gente es cálida. Eh... Te brindan al 100. Eh... Son... Son como te digo... Son espontáneos. Me reflejo mucho en eso. Que son espontáneos. Si te quieren, te quieren de verdad. Y si no... Te ignoran como si fuese una planta. Entonces eso está bueno. Eh... Nadie te finge nada. Y la verdad... A mí me gusta. Me gusta la tranquilidad. Me gusta cómo se vive. Me gusta la comodidad. Tus hijos ya son más laguneros y mexicanos. Sí. El chiquito sí. El chiquito habla... Bastante mezclado yo. Sí. El más grande no. El más grande como yo. Así... Habla... Prácticamente. Muy parecido a mí. Luego has estado... Tienes una trayectoria como muy grande. Has estado en muchos clubes. Y Santos Laguna... Ha de tener un diferenciador... Que lo hace particularmente... Que te guste mucho, ¿no? Sí. Por eso te digo... Voy a entrar acá al club... Y hay... Trescientas personas... Tratando de ayudarte... Para que te vaya bien. Entonces... ¿Ustedes creen que nosotros no vemos? No. Yo creo que sí lo vemos. A ver... Creo que no se siente... Cuando pasan a las oficinas... Se quedan viendo como que... Como que no lo imaginan... Como que no todos suben... Pero también... Sí, sí. Somos como venados. Y por ahí siento que lo de oficina... O la gente que está extra... Se siente como excluida. Y no todos somos partícipes del éxito... Y todos somos partícipes del desastre. Porque si el desastre es mío... Es de todo. Obviamente que el que pone las caras soy yo. Sí. Pero... Somos todos iguales. Porque si me va bien a mí... Te va bien a vos... Te va bien a vos... Y le va bien a todo. Uno le dice... Loco, disfruten... Porque cuando va a otro lugar... No te va a buscar nadie. No te ve nadie. Nadie le interesa cómo está. Acá todo el mundo va a entrar. Hola. Hola. A todo el mundo tenés que saludar. Porque todos son muy importantes. Todo el mundo se merece un buen día. Chao. Hasta mañana. Para mí el respeto es lo... Lo primordial. Sí. Porque vos después de eso generás... Un ambiente... Que te va a llevar... A ganar más de lo que perdés. De una cosa te lleva a la otra. Por eso me parece que... Un simple buen día... Que cambia el día. Que cambia el día. A la gente que limpia. Al entrenador. A ustedes. Al que sea. A la gente que nos cocina. Que están... De las 6 de la mañana hasta... No sé hasta qué hora. Hasta las 4 o 5 de la tarde. Ahí en el buffet. Un simple buen día. O un... Muchas gracias. Aunque no parezca... Es muchísimo. ¿Quieren mandar algún mensaje? A... A los aficionados. A alguien. No sé. Siempre les digo esto a los jugadores. Cuando vienen a este momento. Luego tienen muchas entrevistas. Y... Y están enfocadas en hablar de algo. Y a lo mejor siento que a veces el jugador se queda con algo. O quiere decir algo. Y no necesariamente... De gracias por apoyar. Sino algo que... No. Está bueno esto. Porque nos conocen un poco más, ¿no? De... De... Del lado más humano, ¿no? Que... Que nosotros somos los primeros que entendemos a la gente. Cuando está fastidiosa. Cuando está contenta. Si estamos en el lugar de ellos, daríamos lo mismo. Pues yo haría lo mismo. Eh... Pero es eso, ¿no? Que... Que conozcan un poco el lado humano nuestro. Que... Que está bueno. Gracias, Juan. No, gracias a ustedes. A ver. No, igual. Que... 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 Que vamos por... Que vamos por eso, digamos. Vamos por... Por lo que queremos y... Lo que todos quieren. Es difícil. Sí. Que vamos a aguantar. Vamos a aguantar. Hasta que... Es trabajo. Y fútbol es arriba y abajo, ¿sabes? Sí. Sí. Pero a veces es difícil aguantar abajo. Muy difícil. Sí. No se aguanta tanto. Entonces nosotros vamos a aguantar. Yo estoy dispuesto a aguantar. Y... Y nada. Agradecer. Como decía... De... No solamente el apoyo. Sino cuando te cruzan en la calle. El respeto que tienes a la familia. El respeto que tienen hacia uno. Y que... No muerdo. Sobre todo eso, ¿no? Sí, que no muerdo. Sobre todo eso, por favor. No... No soy de pellizca, sí. No... Tengo cara, nomás. Pero no... Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por permitirnos conocerlos de esta forma. Este... En lo personal... Tengo muchos años conociéndote. Y... Y nunca... Había visto esta faceta tuya. Y me gusta. Qué bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Cuídense. Esto fue... El Podcast Guerrero.